¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Meditemos el día de hoy con el Evangelio que nos propone la liturgia. Disponte en este momento para escuchar con atención y quédate aunque sea con una palabra, porque una sola palabra puede cambiar tu día. Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículos 18 al 21 En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece y se hace un arbusto, y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi nombre es Fernanda Cuellar Dimas, pertenezco a la localidad de Soacha. En este Evangelio, Jesús nos describe el reino de Dios, nos recuerda nuestra misión en el mundo, donde nosotros somos ese grano de mostaza que Dios ha sembrado en la tierra para que crezca como ese arbusto firme y demos frutos buenos, con los cuales podamos darnos en servicio, ayudar a nuestros hermanos con amor y humildad como lo hizo Cristo. También nos habla de una mujer, quien se ve reflejado aquí, nuestra mamá hermosa, la Virgen María. Ella nos toma en sus manos como esa levadura y nos introduce en esas tres medidas de harina, la cual es la Santísima Trinidad, para formarnos en el amor de Dios. Yo te invito a que te cuestiones qué frutos les estás dando a las personas que te rodean, si son los frutos que el Señor quiere que les des. ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las once y cuarto de la mañana.